Si sois nuevos en el canal y estáis viendo el vídeo sin estar suscritos, no dudéis en darle a suscribirse. Y para que os notifique YouTube para todos los vídeos que subo. Y además, darle a la campanita. Ahora sí, arrancamos vídeo de noticias. ¡Muy buenas chavales y chavalas! Aquí va Indangel, estamos de nuevo en otro vídeo de noticias en el cual el nuevo parche 9.14 y consigo estamos con Sway. Con el mini reward, reward a dos habilidades suyas. Funciona de otra manera, ¿vale? Vamos a considerarlo como mini reward, reward, bueno reward más elaborado, pero bueno. A la pasiva y a la ultimate, ¿vale? Como no está bien traducido, como tengo el juego en castellano, no lo tengo bien traducido. Por lo tanto, vamos a ver qué le han hecho a este campeón. Vamos a empezar por la pasiva que lo tengo yo por aquí anotado. Ya hice una introducción hace un par de semanas, un mes, de este campeón. Pero bueno, han modificado algunas cositas con este trayecto de tiempo. La bandada de cuervos, ¿qué hace ahora? Ahora la han eliminado que antes, bueno, antes recogía 5 fragmentos, tenía un límite de fragmentos. Ahora tenemos fragmentos ilimitados, ¿vale? He estado yo farmeando fragmentos fuera de cámara, ¿vale? Tenemos 434 fragmentos, podemos coleccionar infinitamente, ¿vale? Ahí vemos como los fragmentos van aumentando, gente. ¿Ves? Por cada fragmento va aumentando la pasiva. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora, nuevo. Tiene dos características esta nueva pasiva. Swain gana permanentemente, como he dicho, infinitas stack fragmentos de alma. Que incrementa cada stack, cada stack aumenta 5 de la vida máxima de Swain. Por lo tanto, cada alma que recolectemos nos aumentará 5 de la vida. Fijaros, tenemos 5582. 5587. 5592, ¿vale? Cada alma que recolectemos será más vida, ¿vale? Más cositas de esta pasiva. Nuevo. Coleccionar una alma también, o sea, recolectar alma, gente, no recuperará, no se recuperará mana, ¿vale? Vamos a verlo. Y bueno, vamos a recolectar una alma, fijaros. Hemos ganado mana. Esa sería la nueva pasiva. Tenemos 483. Bueno, vamos a pasar a la Ultimate. La Q, la W, bueno, la Q mayormente ha recibido menores cambios, pero lo que me interesa es la Ultimate, ¿vale? Vamos a la Ultimate. Vamos a ver el primer uso. Cuando pulsamos R1, ¿qué hace esta Ultimate ahora? Bueno, el primer uso la han eliminado. Bueno, gente, soy yo, soy del futuro. Voy a poner aquí una corrección, ¿vale? Porque me había equivocado. Y bueno, ahora el primer uso la han eliminado. Ya no necesita un mínimo de curación para volver a castearla, ¿vale, gente? Ganamos adicionalmente, ¿vale? Tiene una nueva funcionalidad. Cuando casteamos el Ultimate, ganamos 5 de vida por cada alma que tengamos, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos 500, 480 multiplicamos por 5 y esa vida es la que ganaremos mediante estemos en el R1, ¿vale? En el R1 ganaremos esa vida como vida máxima. Vamos a verlo. Fijaros la vida que tenemos, ¿vale, gente? Y fijaros en las almas que tenemos. Nos ponemos en 8601 de vida, ¿vale? Continuamos. ¿Qué le han hecho más a este primer uso? Los minions y monstruos, la reducción incrementada del 80% al 90%. Nuevo. Tiene dos nuevas características esta Ultimate R1, ¿vale? Swain puede drenar a todos los enemigos que esté en su área, incluyendo los enemigos invisibles. Antes tenía un máximo de drenación de 3 o 4 campeones. Ahora drena a todos los campeones y a todos los minions monstruos que esté cerca de su área. Vamos a recibir unos golpes de torres que tengan muchísima vida gracias a la pasiva. Vale, ahí tenemos. Nos vamos curando 300 y pico. Es una barbaridad. Cuanto más los campeones nos dañen, más curación haremos y más daño haremos, ¿vale? Vamos a ver la explosión, lo que hace ahora mismo, ¿vale, gente? Ya no hace un 45, 60, 75, más un 21% de daño por fragmento. Eso lo han eliminado. Ahora tiene dos nuevos usos. Demon Flare, el cual, el Ultimate, hace daño equivalente a cuánto nos hemos curado. Cuanto más curación recibamos en combate mientras está esta Ultimate activa, muchísimo más daño haremos también dependiendo del fragmento. Vale, ¿qué más cositas? El daño cap, han puesto un daño capeado, los de Riot, hace ahora nuevo daño, 200, 300, 400, más 1% de AP. Ahí vemos, 640, esa es la explosión, más nuestro AP y demás. Más curación equivale a más daño. Pues ese sería el Ultimate, la nueva pasiva. Y vamos a ver los pequeños cambios que le han hecho a la Q. El cual, la Q ahora ya no da mana a matar unidades, a las hitearlas. Nuevo, ahora los rayos pasan a través de los minions, pero no atraviesan campeones. ¿Vale? Esa sería, o sea, se detiene en campeones y en minions lo atraviesa todo. O sea, nueva característica de la Q. El cooldown ha sido afectado. Pasa a ser 7, 7,5, 6, 4,5, 3. Y ante era 7,5, 6, 25, 5, 3, 75, 2. Un nerfeo segundo, no pasa nada. Con reducción de enfriamiento está bastante bien. El radio de efecto ha sido disminuido de 725 a 625. Y el ángulo entre los rayos ha sido aumentado de 8 a 10. ¿Vale? Y nada, chavales, este es el Mini Reward. ¿Qué os parece? Tiene mucha chicha en la pasiva y en la Ultimate. Puede hacer una barbaridad de daño. Pero bueno, hemos visto su potencial, hemos explicado su kit y nada más. Si ha gustado, ya sabéis que podéis dejar un gran like. Comentad qué os parece este Reward. Y ya sabéis, lo dije ayer. Si os interesa ver algún Mini Reward o Reward que haya en el PVE ahora mismo, ya sabéis. Os lo recuerdo. Tankange, Akali, inferior. O Blitz. ¿Vale? Cualquier cosa, comentadme. Por ejemplo, Vice Danger, quiero ver Blitz. A ver qué tal esa W nueva. Con su Ultimate y esas características que le han metido. Comentadmelo. Y nada, chavales. Si no estáis suscritos, ya sabéis que podéis suscribiros. Activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.